Alcalde, muchas gracias por esa buena voluntad, porque donde no hay minga, donde no hay trabajo en conjunto, nada se puede realizar. Inauguramos obras para el beneficio de todo el cantón. Tena cuenta con la primera sala de tanatopraxia en la provincia de Napo, ubicada junto al Camposanto de la ciudad en el sector Huamahurco. Esta obra se ejecutó gracias al compromiso de la Alcaldía de Tena y la Prefectura de Napo. Para ello se suscribió un convenio de concurrencia y transferencia de recursos económicos del GAT provincial a favor de la municipalidad para la construcción de la sala de tanatopraxia, en donde la entidad de la provincia aportó un monto de 117.494,87 centavos y el gobierno municipal 7.600 dólares en calidad de contraparte, así como también el predio en donde se ejecutó la obra. Ahora es una realidad, ahora es historia, ahora ponemos al servicio de los ciudadanos, primeramente del cantón, de la provincia y lógicamente a nivel de la Amazonía. Por su parte, la Fiscalía de Napo se compromete a aportar con el personal técnico especializado para el funcionamiento y mantenimiento de esta infraestructura. Contar con una sala de tanatopraxia en esta ciudad de Tena ha sido un anhelo desde hace mucho tiempo. La Fiscalía agradece la gestión mancomunada del Consejo Provincial y del municipio de Tena, que nos permite contar con esta obra de servicio para nuestra comunidad. Con esta infraestructura se mejora el procedimiento para la investigación forense por parte de la Fiscalía, en la cual se aplican métodos de higienización y conservación del cadáver. Nosotros siempre trabajamos en función del servicio a nuestras generaciones, más no en función de las próximas elecciones o en funciones políticas. Quiero agradecer enormemente a ustedes y dejar entregado esta magna obra al servicio de la sociedad. Y siempre trabajaremos juntos por ese cambio, juntos por ver mejores días y juntos, señorita prefecta, trabajaremos en función de aportar a nuestras familias, a nuestros seres queridos en la provincia y en la Amazonía. ¡Gracias! ¡Gracias!